El concepto de río atmosférico se trata de algo relativamente nuevo, ya que es necesario tecnología de satélite para detectar el fenómeno. Comenzó a describirse en artículos científicos durante los años 80. Poco a poco ha ido incorporándose tanto al lenguaje meteorológico como a las previsiones. Sonas relativamente estreitas de atmósfera que transportan deseito meridional a humidade, quiere decir, dentro de las zonas tropicais o subtropicais, as latitudes medias onde nos vivimos. Y sorprendentemente transportan entre 80 y 90% da humidade que se transporta de sur a norte. Se forman y persisten a una altura cercana a los dos kilómetros y su nombre se debe a que son mucho más largos que anchos, con miles de kilómetros de largo frente a unos cientos de ancho. Cando se ve en unha imaxe de satélite, pues claramente nos da imaxe dun río de auga que podría circular por terra. En cada hemisferio de la Tierra suele haber unos cuatro ríos atmosféricos y en el Atlántico, cuando las condiciones son favorables, se forma uno que conecta Galicia con el Golfo de México, una región tropical con mucha humedad y evaporación debido a que recibe más radiación solar. Donde se ha de ser algo un poco paradóxico que a auga que está caendo, por ejemplo, que cae o Oxe o que caía onte en Galicia, pues se evaporou a meirante parte dela en zonas muy próximas o Caribe. Esto tiene una enseñanza muy curiosa también y es que hay que cuidar o medio ambiente, puesto que a auga que nos está caendo a nos está se evaporando en otros lugares, caerá aquí, volverá a través dos ríos o mar, a circulación oceánica volverá a elevar a otros sitios, en algún momento se volverá a evaporar. Así que dentro do ciclo hidrológico, a auga que nos eventualmente ensuciemos puede volvernos, después de algunos anos, a caer en forma de chuva. Estos ríos de humedad se desplazan siguiendo la circulación general de la atmósfera que en nuestra latitud se mueve del oeste hacia el este. Cando se dan circunstancias, que en el Atlántico se da moitas veces, el anticiclón das Azores, la borrasca da zona de Islandia, en esa interfase va circulando a humedade, sería o que chamamos o camiño das tormentas, o storm track, y moitas veces por la parte do anticiclón se alonga ata esa zona do Golfo de México, onde nacen esos ríos atmosféricos. Durante estos días se han formado varios ríos atmosféricos que son responsables de las importantes acumulaciones que se están registrando. Este que ven es el último que ha llegado a Galicia, hoy mismo. Estamos tendo un comienzo de primavera relativamente chuvioso con estes sistemas de ríos atmosféricos chegando ás costas de Galicia. Los ríos atmosféricos son también culpables de las grandes inundaciones que ha sufrido la comunidad durante los últimos meses, dejando registros de hasta 200 litros por metro cuadrado en tan solo 36 horas. Se acoplan a los frentes y aumentan la cantidad de agua precipitable. Cando temos unha borrasca e temos sistemas frontais, normalmente vamos a ter chuvia, pero si además esta borrasca se amplia y venga acompañada de un río atmosférico, o que vaya a suceder é que a chuvia se vaya a incrementar. De feito, se calcula que entre 80 e 90% dos ríos atmosféricos que chegan á Galicia nos meses entre octubro e marzo, pues dan lugar ás chuvias bastante por riba das normais. Nuestra historia de hoi va en sintonía con el efecto mariposa, porque un fenómeno que xe origina a miles de kilómetros, en este caso la humedad que surge en el Golfo de México, evoluciona y acaba precipitando en Europa, sobre Galicia. ¡Gracias!